Amigos, no queremos solemnizar, pero sí ponernos serios un momento porque pasó algo muy pero muy grave, infelizmente no atípico, en la República Argentina, y tiene que ver con la masacre en San Miguel del Monte. Hubo, bueno, ya todos saben qué ocurrió, digamos, en términos de información. Hubo marchas del Congreso a Plaza de Mayo para pedir justicia por las cuatro víctimas. La verdad es que... Muypolitizado.com Cuando... Este es un caso, es horrible cómo lo voy a encarar en términos, pero es para que la gente que en general valida este tipo de prácticas lo entienda. Este es un caso donde manejaba un joven mayor, donde dijo el fiscal que no había ninguna irregularidad, que estaban cantando. Que no era un auto que venía huyendo de alguna manera. No venía huyendo, no había... Quiero decir algo. Eso no hace que... Nada valida que la policía pueda acribillar a cuatro ciudadanos... Aunque huya. Claro, exactamente. Ahora... No había nada típico. No había nada típico, no eran... Quiero decir, sobre lo cual se agarraron los defensores de... En este caso de... En realidad, por una cuestión extraña, son los defensores del oficialismo los que se pusieron a justificar esto, pero... Apresurados. Apresurados. Me refiero a... Sí, porque el gobierno de la provincia reaccionó... Exactamente. Voletea. Corriendo a la fuerza, sí, sí. Exactamente. A todos los efectivos. Acá PRO tiene un problema madre fundamental que es... Yo creo, y lo he dicho siempre, que este tipo de cuestiones se tienen que resolver con quienes cometieron el hecho. No solo con esto, sino con un montón de cuestiones más. PRO asume... O se abre camino en la Ciudad de Buenos Aires... Dándole la responsabilidad de una tragedia a la política en ese momento. Era una tragedia civil, con lo cual... Sí, claro. Incluso es distinto que en el accionar de una fuerza de seguridad. Porque es una falla de control del Estado versus quienes tienen el monopolio de la fuerza... Sí, que es el Estado también. Sí, pero que decidieron arremeter y vos validar eso... No, no, sin duda. Porque vos le estás dando un arma a una persona para que te cuide. Exacto. Bueno, entonces, perdón. Lo que decía es... Reaccionaron incluso algunos muy adelante de la decisión incluso que tomó la provincia de Buenos Aires. Pero al margen de eso, a lo que iba es... Más esto a los medios de comunicación que a la política, o incluso también a algunos dirigentes políticos les cabe esto. Ni hablar de la Ministra de Seguridad de la Nación, digamos, ¿no? Porque eso es como el gran faro de lo que estamos hablando. Hubo gente acá que, en el caso... Porque es toda una línea de continuidad. Pero vamos a ir al caso Chocobar concretamente para... Como gran símbolo. Podría ser el de Rafael Nahuel. Vamos a ir al caso Chocobar como gran símbolo. El presidente también tomó partido hoy. Exactamente. Cuando vos validás que la policía dispare porque le parece que alguien está cometiendo un delito, pasan estas cosas. Así que, yo les quiero decir que todos los que han defendido el accionar de Chocobar en la República Argentina, a nivel político, ni hablar. Digo, el presidente de la República lo recibió a Chocobar en la Casa Rosada diciendo lo que hace la policía. Un policía como este está bien. O sea, no hay nada más alto en el gobierno nacional y Marcos Peña lo defendió públicamente. Incluso cuando la justicia le daba la espalda a Chocobar, desde el gobierno nacional se le dio a respaldar siempre. Entonces, es una discusión de garantismo-punitivismo falsa. Falsa. Porque en este caso no tiene nada que ver con las garantías procesales. Todos los que han defendido, desde la política o los medios de comunicación, el accionar de Chocobar, son un poco responsables de lo que pasó en San Miguel del Monte. Y esto no acepto ninguna opinión en contrario. Es una suerte de determinación lo que estoy planteando. No estoy planteando una instancia de debate. Porque si desde los medios de comunicación y la política, permanentemente, se le habilita a las fuerzas de seguridad, que tienen que ser conducidas, y se las agita de que eso que hizo ese policía está bien, que dicho sea de paso, no lo piensan ni siquiera las fuerzas. Por lo menos el titular de la Policía Federal públicamente lo dijo Néstor Roncaya. Dijo, no, bueno, pero si los periodistas, analistas, dirigentes políticos que validaron eso, no entienden que lo que ocurrió en San Miguel del Monte es una continuidad obvia, y ni hablar de la sociedad civil, ustedes que están del otro lado, y les pareció bien lo que hizo Chocobar... Y después pasan estas cosas. Después pasan estas cosas que pasó en San Miguel del Monte. Y que no fue la única defensa. Bueno, claro. Hay, por ejemplo, una que lo ha decidido, otra que sucedió en Rosario, lo que estoy viendo en el Twitter de Mauro Zeta, en donde un motochorro que ya está en el suelo, absolutamente rendido, viene un policía y lo ejecuta. Y está todo grabado por cámaras, que obviamente el policía supongo que no sabía que estaban. Es un policía ejecutando un hombre como si fuera un jueguito de PlayStation. Y en esto sí los matices, que en ningún caso se justifica, porque vos ahí tenés un caso de exceso de la fuerza. Sí. Es decir, alguien estaba deteniendo a alguien y se excedió en la fuerza. Pero después están los casos como lo de Monte, lo de Diego Cagliero, que estaba con sus amigos, que organizaban una murga, que estaban al lado de una camioneta y fue un policía y lo remató. También está grabado por cámara. Entonces vos decís, mirá, ¿hay problemas de exceso de la fuerza? Sí. Es decir, en un operativo policial un policía se fue de mambo. Sí. Pero también tenés estos casos, como lo de Monte o Cagliero, que es donde ya es una impunidad absoluta. Y ahí sí tiene mucho que ver el embalentonamiento que baja desde arriba, desde la figura máxima del Ejecutivo, que tiene una ministra que valida ese discurso, y los analistas. Porque nos plantea una discusión falsa de garantismo y punitivismo, que después se traslada a casos que no tienen nada que ver porque no era una acción policial. No, claro. Este embalentamiento fuerte. Está justo la noticia que los siete policías se denegaron a declarar. Sí. Siete de los ocho imputados. Exactamente. Nos declararon. Y quiero insistir con algo. Desde los medios de comunicación, cuando se incita a esto, cuando se valida lo que hace un chocobar, cuando se burlan de el asesinato de Rafael Nahuel, porque era un chico del sur, Mapuche, cuando se dice la doctrina Zaffaroni, en general no hay un detector de burro más grande que el que habla de la doctrina Zaffaroni. Es como un factor que... Es inmediato ahí. Porque en general, no porque... Yo no hablo de la doctrina Zaffaroni, básicamente porque no leí la doctrina Zaffaroni. Claro, y la doctrina de Chocobar no existe. Y la doctrina de Chocobar no existe. No se creyó ningún tomo, no hay ningún tratado sobre lo que hizo Chocobar. Entonces digo, me parece que Argentina tiene que llegar a niveles donde la policía ejecuta a tres chicos, cuatro chicos en este caso, chicos y chicas, Mercedes, para que alguno diga, porque yo estuve viendo televisión y escuchando radio, estuve haciendo zapping, los mismos que alentaban la recepción de Chocobar por parte del gobierno nacional, de la ministra de seguridad, del presidente de la república, del jefe de gabinete Marcos Peña, se horrorizaron con lo que pasó en San Miguel del Monte. Ese nivel de cinismo es muy difícil de tolerar, amigos y amigas. Y cuando sale Patricia Burrich a hablar sobre este tema, utiliza la cámara para hablar de un viejo caso, el de Luciano Arruga, decir cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, y generar un odio inmediato en la hermana, que Vanessa Rieta salió a hablar en todos los medios, y no tiene demasiada repercusión su respuesta, pero... Ofende a la familia. Ofende a la familia, pero se termina usufructuando a nivel electoral, lo cual me parece bastante peligroso. Es que acá tenés un problema en Argentina, tenés... Lo voy a hablar ya desde el punto de vista electoral esto. Patricia Burrich es la ministra, con más imagen positiva del gobierno y con más imagen negativa del gobierno. Reúne esas dos características sorprendentes. Depende cómo vea los números, digamos. En Argentina la sociedad, hay un sector de la sociedad en general bastante incoherente, el que cree que le va bien, cuando le va bien, le va bien porque le va bien, porque por mérito propio, y cuando le va mal es culpa del Estado. Eso se extiende mucho. Yo tengo amigos que... En este caso, amigos que me dicen que les iba igual de mal durante el kiruchinerismo, pequeños productores, y ahora. Y entonces, 2010, 2011, le iba un poco mejor, y yo le preguntaba, le digo, ¿por qué? Y dice, pues me rompo el culo trabajando. En los 90 no te rompes el culo trabajando. ¿O ahora? Ayer Cristina lo dijo. No, no, pero... Digo, lo... La comparación... Por eso te digo que les va igual en el kirchnerismo que ahora. A este amigo mío que es mi propio focus group. Sí. Tío, en los 90 te iba mal. Sí. Trabajabas lo mismo que ahora. Esta discusión que teníamos 2010-2011. Si te lo andas a la misma hora. Exactamente. Y en este caso no tiene que ver Cristina, Macri, el Turcomenem, Massa, Stolviser, Larreta, Vidal o María Eugenia Vidal. Larreta, Vidal o María Eugenia Vidal es la misma persona. Bueno, puede ser. Tiene que ver que el esfuerzo personal muchas veces tiene que ver con las decisiones políticas. ¿Por qué quiero redondear esto? Porque en general ese discurso que uno lo escucha mucho, me parece que tenemos que bajar todos un cambio, ¿Tiene que haber una Moncloa o la que les gusta decir Moncloa? Porque no se puede, es medio elemental lo que estoy diciendo. Que validar ciertos discursos trae sus consecuencias. Mirá, la policía tiene que estar bien capacitada, bien paga, con buenos elementos para defenderse y para defender a la población. Sí. Armas, chalecos, móviles, logística, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que estar profesionalizada. Tiene que estar conducida política y civil, políticamente, ni hablar, pero preferentemente por un civil, según mi verdad relativa a esto. Sí, sí. Lo que no se puede hacer, evidentemente, es en la ciudad, en la provincia y en la nación, depende de lo que ocurra, por eso yo creo que son tres ejes distintos, como han conversado, valía este tipo de cosas. Porque termina como lo que ocurrió en San Miguel del Monte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!